El dueño de una vivienda del barrio Los Troncos hirió de un escopetazo a uno de los dos delincuentes que lo intentaron asaltar en la noche del martes cuando regresaba a su domicilio. Si bien en un principio el asaltante junto a dos cómplices lograron escapar, poco después fue detenido cuando fue trasladado a Liga por la lesión en el rostro. El hecho ocurrió pasadas las 21 horas cuando un hombre llegó a su casa de Quintana al 1400 y al trasladarse hacia el interior fue interceptado por dos intrusos, los que habían logrado acceder a un patio. Lo cierto es que en el momento en que fue sorprendido el hombre pudo llegar hasta un sitio en donde guardaba una escopeta y en medio de una pelea disparó. Mientras ambos delincuentes se daban a la fuga con el apoyo de un tercer individuo, el hombre no perdió el tiempo y dio aviso a la policía. Minutos más tarde ingresó al sanatorio Belgrano un individuo de 37 años con una herida en el rostro. A los médicos que lo atendieron les dijo que había sido víctima de un robo en la zona de Bolívar y Arturo Allió. Para una mejor atención lo derivaron a Liga, donde le continuaron el tratamiento iniciado en la clínica. En tanto, la policía ya había notificado al fiscal Mariano Moyano y los elementos reunidos los llevaron a determinar que Eduardo Bendis, de 37 años, era uno de los autores del asalto. También se supo que poseía frondosos antecedentes penales por hechos similares. El testimonio de la víctima del robo y el registro de las cámaras de seguridad fueron claves para imputar al herido del delito de robo doblemente agravado. Quedó en custodia en el mismo hospital.